El trato, siempre he tratado de no imponer como miembro del Congreso mi visión de Puerto Rico. Bueno, quiero continuar abogando por ella, tratando de conseguir que gente se nos acerque a ella hasta que nuestro pueblo entienda que es la mejor alternativa. No quiero hacer en el Congreso lo que otros. Yo creo que en Puerto Rico hay, para decirlo así, unos caminos políticos históricos. Están los aleccionistas, hay los autonomistas y están por los independentistas. Pero yo creo que hay que respetar eso de una manera histórica cuando uno es miembro del Congreso. Y les digo por qué. Porque cuando yo me lancé al Congreso de los Estados Unidos, yo no hice como parte de mi plataforma que yo iba a traer la independencia de Puerto Rico. O a jugar por ella, o a traer el planteamiento por la independencia de Puerto Rico. Pero, pero, yo soy miembro del Congreso. Esa es la verdad. Soy miembro del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es donde yo me postulo para ser nominado de ese partido. Pero espero que mi ejemplo, mis palabras y mis acciones, le valen bien al independentismo. Y que personas vean a través de mis acciones y mis palabras. Y aquello por lo cual me preocupo, vayamos agradeciendo y ampliando a aquellos que creen como nosotros. Yo creo en el diálogo. Yo creo en la discusión. Yo creo que la manera más efectiva de conseguirla y de asegurar una vez que la conseguimos, que la podemos tener para siempre, es convenciendo al pueblo de Puerto Rico que su mejor alternativa es la independencia de Puerto Rico.